Un accidente de tránsito se registró en la salida norte de la ciudad de Estelí, donde estos dos autobuses se vieron involucrados. Este salía de una empresa procesadora de tabaco con más de 120 personas a bordo, mientras este otro circulaba en su preferencia por la vía paramericana con sentido de sur a norte. Yo lo dejo que viene por el portón, cuando yo vengo. Pero viene el maestro, dice las versiones que dan ellos, que si lo paran ahí no levanta. Entonces viene el pedazo que te abrirá la visibilidad para que yo pasara, es mi preferencia. No tengo que ver nada en este accidente, porque como yo vengo con gente, yo no lo puedo parar en seco, el bus tampoco. Entonces cuando yo lo frené, entonces el bus se vino y se vino a estrellarme en él ahí. Y además yo no puedo capiarlo porque me voy a ir seguiendo ahí. Él iba subiendo, ya el bus estaba vacío en la carretera, el otro se tenía que detener un poquito. Vos sabés que el bus no te va a levantar de un solo en una cuesta, tenés que esperarte para que le diera pasada el otro bus. Pero ahí el otro, parece que no frenó a saber hermano, pero ahí la responsabilidad de los dos, ¿verdad? Porque ahí uno tenía que hacer el alto y el otro darle el paso. El propietario de la empresa tabacalera aseguró que ambos conductores tienen responsabilidad en el hecho. Agradeció al todopoderoso que ninguna persona resultó lesionada. Aunque las y los pasajeros de una de las unidades se mostraron nerviosos. Gracias a Dios, lo único bueno que sucedió es que no me lesionó ningún trabajador. Todos los días aquí se mueven mil trabajadores en los buses. Y por lo menos deben de respetar un poco la velocidad porque ven los rombos, para eso están. ¿Hubo imprudencia de ambos, se puede decir? Yo creo que sí. Estamos impactadas todavía con un poquito de maripositas en el estómago, pero ahí vamos. Era un poco asustada, pero gracias a Dios el muchacho luchó bastante para salvar tantas vidas que iban una encima de otra. ¿Se cayó la gente en el momento? En el momento del impacto del bus en el que yo venía, sí, todos cajimos uno encima de otro. El bus venía largo, yo pensé que él iba a frenar aquí cerca, pero no frenó cuando sentí el golpe. Y yo salí asustada, salí corriendo. En las empresas de tabaco son miles de personas las que laboran y estas utilizan autobuses para el traslado de su personal. La mayoría están a orillas de las vías más transitadas de la ciudad. Con imágenes de Jairo Leyva les informó Jimmy Alvarado.